¡Era Dios! ¡El Dios! ¡La conexión! ¡Aún los atores! ¡Aquí la ley que Dios! ¡Aquí la voz de la luz! 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 Todos cantando. ¡No se puede ver nada de nadie! ¡No se puede ver nada de nadie! ¡No, cuida así si la de ahí! ¡No se puede ver nada! ¡Tranquilo! ¡Gracias! 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 Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver, vamos Sí, salimos con todo, boludo ¿Qué tiene? Ese que empezamos 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 Ese que empezamos